Vamos a otros temas. Aprovecho para saludar en la línea telefónica al doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la SEP. Él nos va a hablar sobre el programa Un Lugar para Ti, mediante el cual se abrieron más de 41 mil espacios en universidades públicas y privadas de la zona metropolitana del Valle de México. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Ana Lucía. Muy buenas tardes a sus órdenes. Muy buenas tardes. Bueno, una medida importantísima para muchos alumnos, muchos jóvenes y padres de familia también que desean, bueno, los alumnos seguir con sus estudios y los padres de familia que sus hijos puedan hacerlo. Sí, así es, efectivamente. ¿En qué consiste este programa Un Lugar para Ti 2017? Algo muy novedoso. Mire, ahí tienes, digamos, dos partes. Una, que es muy importante, es la divulgación de la oferta educativa. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de los estudiantes quieren ir a las tres grandes universidades que son la UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional, y además quieren ir a carreras como Derecho o Administración. Entonces, pues ahí se saturan cuando tenemos espacios en muchas otras carreras. Te voy a dar rápidamente los números. Aproximadamente egresan 330 mil jóvenes. Pues resulta que tenemos nosotros libres más de 150 mil lugares más. Es decir, tenemos alrededor de 480 mil lugares. De tal forma que si ellos se distribuyeran adecuadamente, pues no tendríamos ningún rechazado. Sin embargo, pues como sabemos que hay algunos que sus carreras están saturadas, hemos hecho este programa Un Lugar para Ti y contamos ahora con 41 mil lugares adicionales con características muy especiales. Una de ellas es aquel estudiante que se ha rechazado, no por sus bajas calificaciones ni porque no hizo los trámites, sino porque no hubo cupo, entonces puede acudir a alguno de estos 41 mil lugares. Y lo que le ofrecemos es, en caso de que quiera ir a una institución particular, una cuota preferencial. Es decir, una beca que la institución les está dando. Y en caso de ser una universidad pública que quede retirada de su lugar de residencia, les estamos ofreciendo una beca de transporte de mil pesos mensuales. Pero lo más importante, como digo en el portal, pues es que observen ellos y se informen de todo lo que se está ofreciendo en toda la zona conurbada del Valle de México. Importantísimo esto que nos menciona de las universidades privadas. Se estarían hablando, instituciones privadas tendrían que pagar menos de mil 350 pesos. Efectivamente, sí, las cuotas que nos están, referenciales que nos están ofreciendo son de menos de mil 350 pesos, efectivamente. Con esto, por supuesto, se amplía muchísimo la opción. Y como menciona usted, doctor, se puede consultar toda la oferta a través del portal. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan y todas las posibilidades que tienen. Así es, Ana Lucía. Quiero decir que ahorita las carreras mejor pagadas, para que los jóvenes lo sepan, son las de ingeniería y especialmente las de técnicos superiores universitarios. Asociadas con la física, con la química, con las matemáticas, son las que están ahorita mejor pagadas y en las que además hay mayores viabilidades. Pues importante también tomarlo en cuenta. Y no, como menciona usted, muchas carreras luego se quedan con pocas personas, con menor demanda, por supuesto, y sabemos que hay unas que tienen mucha demanda. Desde hace ya mucho tiempo esto no cambia. Doctor, ¿qué se necesita para participar en este programa de Un Lugar para Ti? Bueno, pues tenemos módulos en el metro. Vamos a tener módulos también en los lugares en los que se revisan exámenes de admisión. Pero pueden entrar a la página directamente, que la página es www.unlugarparatí.com. Ahí pueden ellos registrarse. Pueden mandar un correo electrónico. Ahí mismo hay un test para que puedan ellos ver cuáles son sus habilidades y su vocación. Y por ese medio nos ponemos en contacto. Los atenderemos de manera inmediata, ya verán. El año pasado tuvimos mucho éxito y no se quedó ningún joven sin escuela que haya querido estudiar. Seguramente algunos ya no quisieron hacer el trámite, pero todos aquellos que se los acercaron y hicieron el trámite, encontramos un lugar para ellos. Algo importantísimo, sin duda. Doctor, yo le preguntaría, si hay jóvenes que todavía tienen dudas, pero que deciden ingresar, por decir algo, a derecho, como usted decía, y después en el siguiente semestre se arrepiente y decide que mejor quiere ingeniería, ¿esto se puede hacer? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Fíjese que la recurrencia de jóvenes que ya están estudiando una carrera y al año siguiente vuelven a hacer un examen de admisión como si estuvieran egresando de la preparatoría es aproximadamente del 25%. O sea, es una cuarta parte de los jóvenes, pues se equivoca de carrera. Entonces salen y tienen que volver a empezar otra carrera y hacen otra vez el examen de admisión. Entonces, aquí lo único que estamos requiriendo, como le digo, es que sí hayan hecho un trámite completo de ingreso en estas tres grandes instituciones y que el rechazo haya sido por falta de ocupo. Por supuesto. ¿La fecha límite para ingresar? Entonces vamos a estar todo el mes de agosto. La fecha límite es el 31 de agosto. Todo el mes de agosto. Y se garantiza entonces, de cierta forma, a través de un lugar para ti, como usted mencionó, que todos puedan cumplimentar estos estudios de educación superior. Efectivamente, Neluzia. Así es. Pues una muy buena noticia. Doctor, muchísimas gracias por platicar con nosotros y aclararnos estas dudas sobre el programa Un Lugar para Ti 2017 y todo lo que necesiten saber, también pueden ingresar al portal. Pues muchísimas gracias a usted, Neluzia, y a todos los que nos están escuchando y que tenga usted un muy buen día. Igualmente. Muchas gracias.